9 de la noche del día 16 de septiembre de 1869 El Teatro Guerrero, espléndidamente iluminado con 16 candiles y adornado con hermosas cortinas rojas y flecos de oro abrió sus puertas a la numerosa concurrencia invitada que llegaba en carruajes y algunos, los menos, a pie En el vestíbulo y el callejón, donde se entra al teatro se apiñaba una multitud llena de curiosidad La sorpresa de todos Escucha desde afuera, música de la orquesta A las 10 de la noche, el local se encontraba completamente lleno ¿Me permite la siguiente pieza, señorita? Está bien ¡Gracias! 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 Luego de pasar revista a todas las parejas que bailaban a la sazón una danza Los asistentes al Teatro Guerrero empezaron a guardar silencio al escuchar los primeros acordes de la orquesta y se dirigieron a tomar su lugar en los palcos y galería La obra de Melecio Morales que se había interrumpido por la torrencial lluvia de la tarde estaba lista para deleitar a los invitados al programa de inauguración de la estación del ferrocarril Más de 100 músicos dirigidos por el distinguido maestro ejecutan la locomotiva pieza en que el compositor hizo prodigios de imitación armónica inventando a propósito nuevos instrumentos para reproducir fielmente el rugido del vapor el silbido de la máquina y hasta el rodar de los carros en los rieles de fierro Después de algunos preludios de la orquesta escúchense los cascabeles de las mulas que conducen a los vagones del centro de la ciudad a la estación donde espera la máquina se oye el silbido de esta el ruido sordo y acompasado que hace el vapor al escaparse de la caldera y todo mezclado con armonías singulares que parecen un himno entonado por gigantes a la civilización del siglo XIX El maestro Morales ha hecho una pequeña obra maestra un capricho delicioso que aumentará su nombradía en el mundo musical Una salva de aplausos y millares de bravos saludaron al joven autor y más tarde a las 4 de la mañana se le pidió la repetición de la pieza y se le atributó una ovación más entusiasta todavía Melesio Morales compuso la locomotiva a los 31 años a su regreso de Italia donde permaneció 3 años estudiando con el maestro Teodulo Bavegene y por encargo de su benefactor Antonio Escandón Morales comenzó sus primeras lecciones con el maestro Jesús Rivera y más tarde se inscribió en la academia de Agustín Caballero maestro de casi todos los instrumentistas de sus tiempos ahí tomó clases con el compositor y pedagogo Felipe Larios a los 12 años realizó sus primeras composiciones valses, polcas, mazurcas destacan entre sus obras las óperas Romeo y Julieta Hildegonda, Anita, el himno Dios salve a la patria el vals Nezahualcóyotl las piezas para piano Manuelita y Mírame mis ojos así como la nostálgica canción Guarda esa flor guarda esa flor guarda esa flor Melesio Morales murió en 1908 desde 2004 la locomotiva o sinfonía vapor de Melesio Morales es interpretada en la antigua estación ahora sede del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos convirtiéndose en una fiesta para la ciudad como lo fue hace 151 años Gobierno de México Día de contagio 2018 Poder de alarme mén Amén Día de